Y inicia el seminario de financiamiento en la innovación tecnológica aplicada a la producción. La reunión que se realiza en la ciudad de Buenos Aires convocó al sector empresario y está organizado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina. Tiene un rol catalítico creo yo porque es impulsar al resto del sector financiero a poner el tema de la inversión, la inversión productiva, el desarrollo de las economías regionales y el desarrollo ahora como un desafío hacia futuro de la ciencia y la tecnología aplicada a la innovación productiva. Creemos ser el vehículo más que el banco que va a desarrollar estas cosas y se las va a quedar es desarrollar las herramientas, hacerlas posibles, hacerlas efectivas y que el sector financiero en general empiece a cambiar esta típica conciencia de un sector financiero que a veces piensa en sí mismo, en hacer rentabilidad en función del dinero y piensa que la rentabilidad se genera en el valor agregado y en la aplicación del conocimiento de la producción. En cierta forma ayuda a desarrollar la productividad, las primeras inversiones pero también que no se nos pierda que estas empresas sigan siendo argentinas. Esta experiencia que se está haciendo con el Vice para nosotros es trascendental porque estamos logrando apoyar algunos emprendimientos con cifras sustantivas con distintos tipos de modalidades. Lo bueno además es que es una institución flexible con la cual podemos ensayar desde créditos tradicionales a una tasa conveniente, participación accionaria en la empresa por un pedido dado con compromiso de compra, no es que el Estado se apropia en forma permanente de un porcentaje de las acciones sino que como garantía de ese préstamo participa temporariamente del capital accionario. Y el otro tema que hemos planteado es trabajar conjuntamente para lograr aplicar adecuadamente el poder de compra del Estado. Muchas de estas empresas de alta tecnología son potenciales proveedores de las acciones gubernamentales y sin embargo no tienen siempre la oportunidad de participar efectivamente en las licitaciones por problemas a veces de escala o por reglamentaciones que exigen ventas anteriores. Creo que hay una tarea muy importante que hacer en revisar toda esta normativa, la creación del Ministerio, Tecnópolis, estas líneas de financiamiento, este cambio de visión del sistema financiero apuntan a un avance hacia un modelo de país distinto al que conocíamos, un país donde la educación, la ciencia y la tecnología son los que determinan la rentabilidad de las empresas y por lo tanto la prosperidad de la sociedad argentina en su conjunto. Lo que está claro es que la prueba de concepto ya se ha hecho y nos ha demostrado que es posible en Argentina tener desarrollos innovadores. En los últimos años todo lo científico tecnológico ha sido potenciado y se nos han encargado desde el gobierno nacional trabajos importantes, toda una línea de radares, radares para control de tráfico aéreo, radares para defensa, todo el sistema de televisión digital que tiene que abarcar todo el país, en fin, todos los proyectos también en el área de defensa que se están empezando a hacer. Así que hay todo un crecimiento de la empresa que en los últimos 6, 7 años ha hecho duplicar la cantidad de profesionales y técnicos que trabajan. Todo ese crecimiento requiere instalaciones, requiere tanto instalaciones edilicias como equipamiento especializado para la parte satelital o para radares, equipamiento caro, equipamiento costoso y también entrenamiento de los jóvenes que empiezan, que se van incorporando. INVAP se duplicó, muchos de ellos son jóvenes que vienen sin experiencia y hay que invertir en capacitarlos, en educarlos. Eso lo hemos hecho con distintas modalidades de financiación, de préstamos, también un instrumento nuevo para la empresa de obligaciones negociables que han sido suscriptas en su mayor parte por el ANSES, por el Banco Nación, por el BICE, por el Banco Galicia y también inversores privados.